¿Sabías que Kleenex es una marca registrada? En cambio, la palabra Kleenex la usamos cuando nos referimos a cualquier panuelo de papel que usamos para limpiarnos la nariz. O por ejemplo, Bimbo, del pan Bimbo. En realidad, es una marca que ha dejado una huella en la cultura alimentaria y el vocabulario cotidiano cuando nos referimos a los panes de molde, independientemente de la marca. Pues sí, existen marcas que se han vuelto tan populares hasta que se han convertido en nombres genéricos y reconocimiento entre los consumidores. Hasta el punto de que se usan para referirse a cualquier producto de la misma categoría sin que importe el fabricante. ¿Qué otras marcas hay que se han convertido en nombres genéricos? En este vídeo te voy a contar sobre estas marcas y otras que han transcedido su propia identidad y se han convertido en parte del lenguaje cotidiano. Quédate hasta el final para descubrir la marca estrella que usamos en nuestro vocabulario prácticamente todos los días. ¡Comenzamos! 1. La fregona La marca fregona es el nombre comercial que Manuel Jalón Corrominas dio a su invento, el aparato lavazuelos que patentó en 1957 y que registró un año más tarde. La fregona se convirtió en el nombre genérico para referirse a ese tipo de utensilio de limpieza en España y algunos países de América Latina. La marca pertenece a la empresa Manufacturas Rodex S.A., fundada por el propio Jalón en 1956, que se dedicó a la producción y distribución de fregonas y otros productos de limpieza. El nombre fregona se ha transformado en el sinónimo general para la herramienta de limpieza que consiste en un palo con un cabezal de tiras de algodón o microfibra que se humedece y se escure en un cubo con agua y detergente. Aunque marcas conocidas como Vileda u otras marcas blancas producen y comercializan productos similares, para la mayoría de nosotros, cuando necesitamos limpiar el suelo, buscamos una fregona. 2. Los Tupperwares o Tappers La historia de los Tuppers es la historia de un invento que cambió la forma de conservar y transportar los alimentos y que dio origen a una marca que se convirtió en un nombre genérico para referirse a cualquier recipiente hermético de plástico. Los Tuppers fueron creados por Irl Tupper, un inventor y empresario estadounidense que fundó Irl S. Tupper Company en 1938 para fabricar plásticos. En 1946, Tupper introdujo en el mercado su primer producto, Tupperware, que era un conjunto de boles redondos con tapas herméticas, tapas inspiradas en los botes de pintura. Estos boles tenían la ventaja de mantener los alimentos frescos por más tiempo, evitando que se secaran o que se contaminen. Pronto, los Tuppers se expandieron por todo el mundo, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada mercado. La marca Tupperware se hizo tan popular y reconocida que su nombre se empezó a usar como un término genérico para referirse a cualquier envase hermético de plástico independientemente de su fabricante. Así, y hasta el día de hoy, muchas personas dicen Tupper para hablar de los recipientes que usan para guardar o llevar comida. El inventor del termo fue el científico escocés Sir James Dewar, que en 1892 creó un frasco de vacío para sus investigaciones en el campo de la criogenia. Este frasco consistía en dos recipientes de cristal, uno dentro del otro, unidos por el cuello y con el aire evacuado entre ellos. De esta forma, se reducía la transferencia de calor por conducción y convección y se mantenía la temperatura del contenido estable. En 1904, dos sopladores de vidrio alemanes, Reinhold Barger y Albert Aschenbrenner, descubrieron el potencial comercial del frasco de Dewar y lo adaptaron para conservar bebidas calientes o frías. Lo recubrieron con una carcasa metálica para protegerlo de los golpes y lo llamaron Thermos, que en griego significa calor. Registraron la marca Thermos y fundaron la compañía Thermos GmbH, marca que posteriormente quedó en el lenguaje popular como termo. El termo se hizo muy popular y se expandió por todo el mundo, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada mercado. La marca Thermos se convirtió en un nombre genérico para referirse a cualquier recipiente aislante que mantiene la temperatura de los líquidos. Así, muchas personas dicen Thermo para hablar de los frascos que usan para llevar café, té o agua caliente o fría. 4. El disco Frisbee El nombre Frisbee tiene un origen curioso y divertido. Se dice que proviene del apellido de un panadero de Connecticut llamado William Russell Frisbee, que fabricaba unos pasteles que se vendían en unos platos de cartón duro. Los estudiantes de la Universidad de Yale solían lanzarse estos platos después de comerse los pasteles y gritaban ¡Frisbee! para avisar al receptor. Así, el nombre se popularizó entre los jóvenes que jugaban con estos discos improvisados. La marca que hay detrás del Frisbee es Waham O, una empresa de juguetes que compró la patente del disco volador al inventor Walter Frederick Morrison en 1957. Morrison había creado una versión de plástico del plato Frisbee que llamó Platillo de Plutón, inspirado por la fiebre de los platillos voladores. Waham O cambió el nombre a Frisbee, adaptando la pronunciación a los estudiantes y lo convirtió en un éxito mundial. El nombre Frisbee ha trascendido su origen como marca registrada y se ha convertido en un término genérico para referirse a cualquier disco volador. Además, el Frisbee ha dado lugar a varios deportes y juegos como el Ultimate, el Golf Disco o el Disc Dog. 5. El keroseno Resulta que ese término tiene sus raíces en el griego antiguo, específicamente en la palabra keroselaen, que significa aceite de cera. 5. Originalmente se utilizaba para describir un aceite líquido derivado de la cera de abejas. 6. Pero aquí está lo interesante. Con el tiempo, este nombre evolucionó y comenzó a hacer referencia a un aceite líquido muy inflamable que se obtenía del petróleo. 7. ¿Por qué? Porque durante la revolución industrial se descubrió que este líquido derivado del petróleo era una fuente de iluminación mucho más eficiente que las velas y las lámparas de aceite de ballena. 7. Hesner registró la palabra kerosene como marca comercial en 1854 y durante varios años solo la North American Gaslight Company, la Downer Company a la que Hesner vendió su patente, tenían derecho de usar el nombre. 8. Sin embargo, el término se hizo tan popular que pronto se convirtió en un nombre genérico para todos los combustibles de iluminación similares al keroseno. 9. El keroseno se ha convertido en un nombre genérico porque se ha extendido su uso como combustible de aviones, calefacción y otros fines y porque no hay una diferencia significativa entre las distintas marcas que lo producen. ¡Hey! Para, para, para. Aún nos quedan 5 marcas por descubrir, entre cuáles la más común de todas que he dejado para el final. Pero si te gustan ese tipo de vídeos, te animo a que te suscribas al canal y que dejes en los comentarios cualquier palabra que usas para productos y servicios de manera habitual y que en realidad es una marca y que se me ha podido escapar a mí. Te aseguro que leeré todos los comentarios. 6. El velcro. El velcro es un sistema de cierre que consiste en dos piezas de tejido, una con pequeños ganchos y otra con pequeños bucles que se enganchan entre sí al presionarlas y se separan al tirar de ellas. El velcro fue inventado por el ingeniero suizo Jorge de Mestral en 1941 cuando observó cómo los cardos se clavaban en el pelo de su perro y su ropa después de un paseo por el campo. De Mestral se inspiró en la naturaleza para crear un cierre reutilizable que imitaría el mecanismo de los cardos. Después de varios años de experimentación, logró fabricar el velcro con nylon y poliéster, materiales que eran resistentes y flexibles. De Mestral patentó su invento en 1955 y fundó la compañía Velcro, cuyo nombre es una combinación de las palabras francesas velour, que significa terciopelo, y crochet, que significa gancho. Aunque la empresa ha tratado de proteger su marca registrada y evitar que se pierda su distintividad, recordando a los consumidores que Velcro es el nombre de una compañía y una marca registrada, no un término genérico para un tipo de producto, con el tiempo el término Velcro se convirtió en sinónimo de cualquier cierre de gancho y bucle, independientemente de la marca real del producto. Eso se debe, en parte, a la comercialización exitosa de Velcro S.A. y al hecho de que el término era más fácil de recordar y pronunciar que cierre de gancho y bucle. Como resultado, la marca Velcro transcedió su identidad original y se convirtió en un nombre genérico para ese tipo de cierre. 7. Las tiritas. Las tiritas son un producto que se han convertido en un nombre genérico para referirse a cualquier tipo de apósito adhesivo que se usa para cubrir pequeñas heridas. Sin embargo, el origen de las tiritas se remonta en el año 1920, cuando un empleado de la empresa farmacéutica Johnson & Johnson, llamado Earl Dixon, ideó una forma de ayudar a su esposa que se cortaba con frecuencia al cocinar. Dixon combinó el esparadrapo, la gasa y los desinfectantes para crear una cinta adhesiva con un trozo de gasa en el centro, que se podía cortar y aplicar fácilmente sobre las heridas. Presentó su invento a su jefe, James Wood Johnson, que decidió comercializarlo bajo el nombre de Band Eid. Las tiritas llegaron a España en 1934 de la mano de los laboratorios Unitex de Mataró, que las comercializaron con el nombre de Esparapractic Unitex. En 1954, el empresario catalán Gerald Coy registró la marca Tiritas para su producto, que pronto se popularizó entre los españoles. El nombre de Tiritas proviene de la palabra Tirita, que significa tira pequeña o tira fina. Desde entonces, las tiritas han sido un elemento imprescindible en los botiquines de muchos hogares y han transcedido su propia identidad como marca para convertirse en un nombre común para su producto. 8. El jacuzzi El origen de la palabra jacuzzi se remonta a una empresa fundada por los hermanos italianos Cándido y Roy Jacuzzi en la década de los 1920 en Berkeley, California. Inicialmente, la empresa se centró en la fabricación de aviones y componentes para la aviación. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, los jacuzzi se diversificaron y comenzaron a trabajar en productos para la agricultura y el riego, como bombas de agua y sistemas de pulverización. En 1956, Roy Jacuzzi, uno de los hermanos, inventó una bañera de hidromasaje portátil con choros de agua que se llamó J-300. Esta innovación revolucionó la industria del bienestar y la relajación en el hogar. La bañera de hidromasaje Jacuzzi ofrecía una experiencia de masaje relajante con agua caliente y choros ajustables, lo que la convirtió en un producto popular para el alivio del estrés y la relajación muscular. La marca Jacuzzi se convirtió rápidamente en sinónimo de bañeras de hidromasaje y spas de alta calidad debido a su innovación y calidad. Eso llevó a que la gente comenzara a referirse a todas las bañeras de hidromasaje como jacuzzis, independientemente de la marca del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Jacuzzi es una marca registrada, por lo que técnicamente solo debe usarse para productos fabricados por la empresa Jacuzzi. A pesar de eso, el uso generalizado del término ha llevado a que sea comúnmente utilizado de manera genérica para describir cualquier bañera de hidromasaje o spa. 9. El papel albal El papel de albal es un ejemplo de una marca que se ha convertido en un nombre genérico para el papel de aluminio, un producto muy utilizado en la cocina y la conservación de los alimentos. El origen del papel albal se remonta en 1965, cuando la empresa francesa Alcane lanzó al mercado este producto con el nombre Albal. Alcane era una empresa líder en la producción de aluminio y sus derivados y tenía una filial en España llamada Alcasa. El papel de albal tuvo un gran éxito entre los consumidores, ya que ofrecía ventajas como la protección de los alimentos frente al aire, la luz y la humedad, la resistencia al calor y al frío, y la facilidad de uso y almacenamiento. Además, el papel albal se diferenciaba de otros productos similares por su brillo característico, que se lograba mediante un proceso de cepillado de aluminio. El papel de albal se convirtió pronto en un elemento imprescindible en los hogares españoles y su nombre se popularizó tanto que se empezó a usar como sinónimo de papel de aluminio, independientemente de la marca o el fabricante. Es importante destacar que, aunque la gente usa comúnmente el término albal para referirse a papel de aluminio y papel film, albal sigue siendo una marca registrada y está protegida por derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, su popularidad ha llevado a que se convierta en un nombre genérico en el lenguaje cotidiano. 10. Google Una de las palabras más comunes y que prácticamente usamos todos los días como referencia al término de búsqueda es Google. Google es un ejemplo de una marca que se ha convertido en un nombre genérico para el servicio de búsqueda en Internet, uno de los más utilizados y populares del mundo. El origen de Google se remonta a 1995 cuando dos estudiantes de informática de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, iniciaron un proyecto de investigación para crear un motor de búsqueda que usará los enlaces entre las páginas web para determinar su relevancia. Lo llamaron BackRub. Poco después, cambiaron el nombre a Google, que es una alternativa del término matemático Google que significa el número uno seguido de cien ceros. Con ese nombre, quería reflejar su ambición de organizar la inmensa cantidad de información disponible en la web. Google tuvo un gran éxito entre los usuarios, ya que ofrecía resultados más precisos y rápidos que otros motores de búsqueda de la época, como Alta Vista o Yahoo. Además, Google se diferenciaba por su diseño simple y minimalista que facilitaba la navegación y la experiencia de usuario. Google se ha convertido pronto en el buscador preferido por millones de personas en todo el mundo y su nombre se popularizó tanto que se empezó a usar como verbo para referirse a la acción de buscar información en Internet, independientemente del servicio que se usara. De esta forma, cada vez que necesitamos alguna información, una receta o simplemente queremos consultar el tiempo, nos referimos a que googleamos por Internet. Bueno gente, estas han sido las 10 marcas que han trascendido su propia identidad y se han convertido en nombres genéricos para sus productos. Espero que te ha gustado el vídeo. Recuerda suscribirte y por favor, deja un comentario con una de las marcas de más arriba que tú también usas a diario. Así sabremos todos cuál es la más usada. Os leeré a todos y a todas. Hasta la próxima. Bye bye.